Bueno, 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 hablando de bodas, les voy a ir adelantando algo un poquito por ahí. Algunos de los carioqueros por acá se la pasan muy bien y disfrutan mucho el ambiente aquí de su casa La Hacienda y están promoviendo o promocionando una boda que vamos a tener aquí entre los carioqueros y nada más los puros carioqueros y todos los que vienen aquí van a ser invitados. Es más, ni siquiera los dueños de La Hacienda todavía saben de qué se trata, pero les comento que va a haber una boda entre todos los carioqueros para que estén presentes y el que se quiera apuntar para la próxima boda, pues nada más díganos si aquí tenemos jueves, aquí tenemos la música, tenemos el servicio, tenemos el lugar. Usted no va a poner nada más que su presencia y ya. Es bien fácil. A Indú. Tenemos en la lista a Indú. Indú se fue. Indú a la una, Indú a las dos, Indú a las tres, Indú se fue. ¿Quién sigue? No. ¿Jairo se fue? ¿Francisco está aquí? ¿Francisco está aquí? ¿Francisco? ¿Francisco está aquí? Para Gaby. Alma, alma, alma mía, ¿hasta cuándo puedo mirarte? ¿Hasta cuándo podré besarte? Dime tú, ¿hasta cuándo, si sé, que no debo, jamás de ti, enamorarme? Para mí ya, ya es muy tarde, debo olvidarte, olvidarte. Mi castigo fue, de querer robar. Esa miel de tu corazón, pensar. Pensar si en mi soledad tengo que esperar. ¿Y si tan solo me llamaras, alma mía? Los agujeros. Ahora, somos amantes. Los agujeros. Nos falta tiempo, para querernos, la noche es correcta tú, tú y yo sabemos, que al separarnos, loco, lloraremos. Mi castigo fue, de querer robar. Es también de tus labios, multiplicar tu pensar. Soledad, tengo que esperar, yo no sé qué tanto tiempo, para podernos amar. Soledad, tengo que esperar, yo no sé qué tanto tiempo, para podernos amar. Laura, rápidamente a Laura, Laura Laguna, y ella nos va a cantar, ¿a cambio de qué?